1, 0, plus 5 seconds. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen tan esperanzadora a la reconquista de la luna! Pero esto es de la India. Así fue como la India lanzó su segunda misión para explorar el polo sur de la luna. Un lugar muy interesante, el polo sur de la luna, porque se sabe que hay grandes reservas de agua. Se espera que Chandrayaan, número 3, aterrice en el satélite, nuestra luna, entre el 23 y el 24 de agosto.